¡El campeón de UFC! ¡Siddle Gone! ¡Esto es el Natarindo! Sus orígenes, hobbies, familias, datos personales pocos conocidos, inicio en los deportes de combate, patrocinadores, en qué ocupa su tiempo fuera del octágono, su carrera hasta el día de hoy, polémicas y demás. Soy José Pacheco y bienvenidos a Fans Combat UFC. Esto es la biografía de Siddle Game. Nuestro protagonista nació el 12 de abril de 1990 en una pequeña comunidad en Pais de Laroix, Laroix-sur-Jean, en el corazón de Vendée, Francia. Como muchos de los habitantes de Laroix-sur-Jean, los padres de Cyril son de Guadalupe, un archipiélago en las Antillas, en el mar Caribe, que forma una región de ultramar de Francia y una región ultraperiférica de la Unión Europea. Se sabe poco de su familia. Proviene de una familia humilde en donde su padre, Romain Gain, era chofer de autobús y en su juventud fue futbolista amateos. Su madre es un ama de casa. Es el segundo de dos hermanos. Su hermano mayor se llama David. Cyril Gain tiene un apodo desde su infancia, del cual se siente muy orgulloso, Bon Gamin, lo que se traduce del francés como Buen Niño. Aquí en Colombia, Gamin es otra cosa. Este apodo nos da una idea del tipo de niño que fue Cyril. A diferencia de muchos deportistas de MMA, su amor por los deportes de combate no nació en su infancia. Aunque siempre fue un atleta destacado, los primeros deportes que practicó fueron el fútbol y el baloncesto, mientras asistía a una escuela pública. Durante su adolescencia, realizó algunos trabajos para contribuir con la economía familiar. Uno de ellos fue como vendedor en una tienda de muebles. Posteriormente, Cyril Gain se unió a un programa de trabajo y estudio en París, obteniendo un título BTS en Administración. El BTS es un diploma de técnico avanzado, un título profesional postsecundario de dos años. Fue en esta época cuando un compañero de estudios introdujo a Gain en el Muay Thai, el primer deporte de combate que practicó nuestro protagonista. Como tal vez sepas o no, el Muay Thai es un arte marcial y deporte de combate que combina el uso de puños, rodillas, codos y espinillas. Gain demostró pasión y habilidad por el Muay Thai desde el principio y su ascenso fue meteórico. Hizo su debut profesional en el Muay Thai el 4 de junio del 2016, en una pelea por el título de peso pesado de la Academia Francesa de Muay Thai. Contra Jeremy Gain, ganó el combate por knockout en el segundo asalto. De ahí en adelante, tuvo una carrera corta pero muy exitosa, dejando récord invicto con 7 victorias, 5 por knockout y 2 por decisión. Cyril Gain hizo su debut profesional en la MMA en el 2018, de la mano del entrenador Fernan López del gimnasio MMA Factory. En este gimnasio coincidió con Francis Engano. Como es sabido públicamente, Francis rompió relación con el gimnasio y su entrenador Fernan López, quedando en muy malos términos. Volviendo a Cyril, primero fue contratado por la promoción canadiense MMA TK Joe, donde su primera pelea fue por el campeonato vacante de peso pesado contra Bobby Sullivan. Ganó la pelea en la primera ronda a través de un estrangulamiento frontal. Seguidamente, hizo dos defensas, ambas las ganó por TK Joe. Estas actuaciones no pasaron desapercibidas por los cazatalentos de la UFC. Adicionalmente, la categoría de los pesados estaba necesitada de un aire fresco, por lo que no dudaron en firmar al francés. El talentoso atleta hizo su debut en la UFC en el 2019, aportando un estilo único y vistoso para un peso pesado, por su velocidad, movilidad y explosividad. Kane hizo su primer combate el 10 de agosto del 2019 en el UFC Fight Night Chechenko vs. Karmosh 2 contra Rafael Pessoa, ganando por un estrangulamiento de triángulo de brazo, casi finalizando el primer round. Kane tuvo dos victorias más ese mismo año, el 26 de octubre ante Don Taylor y el 21 de diciembre ante Tanner Boussard, cerrando un inmejorable 2019 y perfilándose como una de las fuerzas emergentes más importantes de la división. No obstante, el 2020 fue un año complicado para nuestro protagonista, y no fue por el COVID. Antes de continuar, pausa el video y suscríbete para que disfrutes de más biografías como esta y contenido de UFC. Kane estuvo programado para enfrentarse a Chamil Abdurakimov el 18 de abril en UFC 249. Sin embargo, el 5 de marzo se anunció que Kane había sufrido una lesión debido a un golpe en el neumotórax durante un sparring, por lo que se retiró del evento. Para recuperarse de la lesión, fue necesaria una cirugía. En consecuencia, el combate fue reprogramado para el 11 de julio en UFC 251 y posteriormente cancelado. Luego de otros combates reprogramados y cancelados por diversos motivos, nuestro protagonista finalmente enfrentó a Junior Dos Santos el 12 de diciembre del 2020 en UFC 256. Ganó el combate por un knockout técnico en el segundo asalto. Esta victoria colocó a Kane en la primera plana de la división. Si bien Dos Santos venía de una racha negativa con tres derrotas al hilo, era todavía un hombre respetado en la promoción. Y Cyril le dio una masterclass de striking con movimientos laterales, golpeando y pateando desde diferentes ángulos, atacando y contragolpeando. No obstante, esta victoria trajo consigo algo de polémica. Después de la victoria por knockout en el segundo asalto de Cyril Kane sobre el excampeón Junior Dos Santos, este protestó por el resultado y afirmó que el golpe final cayó en la parte posterior de la cabeza, lo que se conoce como un golpe de conejo, el cual es ilegal. Algunos medios se sumaron a la idea, pero esta no prosperó y Kane se quedó con su victoria. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue o no un golpe de conejo? En su siguiente combate, obtuvo una victoria por decisión unánime frente a Jairzinho Rosenstruck, el 27 de febrero del 2021. A pesar de ganar, con este combate nació una pequeña corriente que lo tildaba de peleador aburrido. El mismo Dana White dijo que había sido un combate aburrido. La siguiente victoria le dio un impulso a su carrera. Cyril le ganó por decisión unánime a Alexander Volkov el 26 de junio del 2021. Esta victoria le abrió las puertas para pelear por un polémico título interino, ante el número 2 del ranking, Derek Lewis. Polémico porque el campeón, Francis Engano, no tenía impedimentos para defender su título. Luego se supo que se debió a desacuerdos de dinero entre la UFC y el campeón. ¡Qué raro esto en la UFC! Polémico también porque pasaron por encima del número 1 del ranking, Stipe Mayase. ¿A quién no le habría gustado ver este combate? Stipe vs Sidhu. A mí me habría encantado. ¿Y a ti? ¿Te hubiera gustado ver este combate? Pero para nuestro protagonista era igualmente una excelente oportunidad de asegurarse una pelea con el campeón por el título indiscutido, que era su objetivo desde el ingreso a la promoción. Así llegó el 7 de agosto del 2021 y en UFC 265, Gaines se enfrentó a Derek Lewis por el campeonato interino del peso pesado de la UFC. Gaines dominó a Lewis con suma facilidad durante toda la pelea y finalmente ganó por TKO en el tercer asalto. Y no solo ganó el campeonato interino, tal vez más importante, ganó la admiración del fanático de UFC a tal punto que la mayoría veía a Gaines favorito en un combate contra el campeón Francis Ngannou. Haciendo un paréntesis, sin dudas podemos decir que con la incorporación de Cyril Gaines, entre otros, la división de peso pesado de UFC luce mejor que en años anteriores. Los fanáticos pueden dejar a un lado su preocupación por la falta de prospectos jóvenes en la categoría y disfrutar de los grandes combates que de seguro tendremos en el futuro. Pasemos a otros aspectos de la vida de Cyril Gaines, su vida sentimental. ¿Con quién está saliendo el pongamín? En estos momentos no tiene una pareja formal o no es fácil precisar el estado de su relación. Al parecer tiene todo su enfoque en su carrera de luchador de UFC. Sin embargo, se rumoró que después de ganar el cinturón interino de la UFC, anunció el nacimiento de su primer hijo. Entre los hobbies de nuestro campeón interino, destacan hacer ejercicio en el gimnasio, conocer diferentes lugares y culturas, jugar al golf, le gusta salir con amigos, hacer senderismo, montañismo y le encanta bailar. Referente a sus patrocinadores a Cyril Gaines, lo respaldan DFNS Snaker and Apparel Care, una marca ecológica. Jim Kim, una marca que suministra productos de gimnasio. Lo hemos visto también anunciar a MyProtein, un batido de pre-entrenamiento y Natura Force, entre otros que se han sumado últimamente y muchos otros que se sumarán en el futuro, ya que Cyril Gaines es un hombre muy carismático, un peleador muy entretenido y como sabemos, para los peleadores de UFC y MMA en general, los patrocinios son un ingreso muy importante. Hablando de ingresos, vale la pena preguntar cuánto gana Cyril Gaines por pelear en la UFC. En conversación con el periódico francés L'Equipe, Cyril Gaines reveló su bolsa por la victoria sobre Derrick Blois por el título interino pesado en el UFC 265. Su bolsa antes de los impuestos fue de $350,000. Después de los impuestos, la conversión de moneda y el pago a su equipo por los gastos del campamento para la pelea, se llevó a su casa alrededor de $188,000. Adicionalmente, ganó un bono de $50,000 por la actuación de la noche y $32,000 por pautas promocionales de la UFC. Esto es mucho o muy poco, dependiendo del cristal con el que se mire. Toda la comunidad de aficionados a la UFC y a las MMA sabe que los salarios son siempre un tema sensible y de mucha polémica, principalmente entre los luchadores de élites dentro de la UFC. Si no, pregúntenle a Henry Sejudo, Francis Gengano y John Jones, entre otros. Sin embargo, para el futuro próximo, tan próximo como su siguiente combate, Gain podría ganar alrededor de $400,000 garantizados, más puntos de pay-per-view, más un bono por victoria. Pasando a otro tema, Cyril Gain aprovecha las redes sociales para acercarse a sus fanáticos. Ed Bongamin tiene una fanaticada en constante crecimiento. Solo su cuenta de Instagram va rumbo a los 500,000 seguidores. En sus redes, comparte imágenes de su entrenamiento, fragmentos de sus sparring y anuncia sus próximos pasos. Sobre lo que no comparte mucho es sobre su vida personal. Si bien Cyril Gain tiene varios tatuajes, el más significativo es el de su pierna, que es una inscripción de su apodo, Bongamin. Gain ha compartido el significado del tatuaje en su pierna y su importancia para él. Bongamin es una forma de pensar, representa mantenerse joven y hacer lo que se quiere hacer, además de mantenerse humilde y razonable. Cyril Gain, como una forma de devolver parte de lo recibido a la sociedad que lo formó, se involucra en la formación de entrenadores voluntarios. Justo ahora que las MMA están despegando en Francia, recuerden que este deporte estuvo prohibido en el territorio francés hasta el 1 de enero del 2020. De seguro, se necesitarán muchos expertos para entrenar a los nuevos luchadores ahora que es un deporte que se puede practicar libremente en el territorio francés. Esta labor la hace de la mano de su entrenador, amigo y mentor, Fernan López, y a través del Fight Management College, del cual Fernan López es fundador y presidente. Espero que esta biografía haya sido de tu agrado y provecho. Suscríbete y nos vemos en la próxima.